Javier Poza será el conductor de Bailando por un Sueño. En septiembre arranca la emisión de Baile, y Javier Poza será el conductor de esta temporada. De acuerdo con Fórmula Espectacular, se confirmó la incursión de Poza al proyecto que en septiembre arrancará sus transmisiones y que a la fecha tiene confirmados como participantes a Danilo Carrera, Yolette, Tania Vásquez, Mariluz Bermúdez, Sergio Goiri. Javier Poza tendrá como compañera a Natalia Péllez, pues ambos serán los conductores de la emisión. Otras personas que se dicen podrían participar es Lolita Cortés, como juez de baile, ya que al poseer conocimientos en el canto y baile gracias al teatro, podría ser lo suficientemente calificada y con la presencia suficiente para figurar en este proyecto. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.